Gracias por ver el video. La tercera carrera. Última ubicación para el 1A, Lupito. Trata de hacer la delantera, el número 1, Bronco Tom, a estirar medio cuerpo de ventaja. Lo sigue el número 2, Famous Glory, a la cabeza por fuera, ganando posiciones. Corre el número 11, Demonio, a la cabeza en el medio. El 10, Taúl, al cuerpo y cuarto abierta, el número 12, Mendocina, cuerpo y cuarto por dentro. Viene corriendo el competidor número 13, Gael Costa, a la cabeza, está ubicado el 8. Último lance, medio cuerpo por dentro, viene corriendo el 5. Broche a la cabeza por fuera, está ubicado el competidor número 6, Catcher Wild. Tres cuartos, dos cuerpos adentro, el número 7, Picarón, tricolor. Medio cuerpo por fuera, está ubicado el número 9, Café Ganador. Comienzan a volcar el codo, los de la tercera, hacen su ingreso a la recta final. 320 para el disco, Mendocina, a la cabeza, lo sigue por dentro el 10, Taúl, tercero adentro. El 1, Bronco Tom, abierto, corre el 6, Catcher Wild, a los últimos 200 metros adelante. El 12, Mendocina, cuerpo y cuarto, lo sigue por fuera, Catcher Wild. Adentro está ubicado el 10, Taúl, de los últimos 100 metros. El 12, Mendocina, dos cuerpos de ventaja. Lo sigue por fuera, el 2, Famous Glory, a los últimos 30 metros. El 12, Mendocina, gana la tercera. Y cruzaron el disco. El 12, Mendocina, gana la tercera. 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 Gracias.